Yo te voy a olvidar No puedes pelear, solo sabes que es arte Yo todo te lo doy, y no agradeces nada De mi no se que quieren, si lo que piden lo tienen No se que quieres de mi, si todo lo doy por ti Punto y final, punto y final Se te acaba el cuento de mi, tu no abusas mas Punto y final, punto y final Ya no hay mas drama, ahora voy a gozar Yo te voy a olvidar, por ti no sufro mas Dame solo un motivo, pa que no cumpla lo que digo Yo te voy a olvidar, por ti no sufro mas Ahora voy a gozar, ahora voy a gozar Demasiado carácter, una fiera indomable Tu ya no me respetas, te cuesta ser amable Sin saber porque, conmigo te enciendes Rápido me ataca, rápido me ofende Punto y final, punto y final Se te acaba el cuento de mi, tu no abusas mas Punto y final, punto y final Ya no hay mas drama, ahora voy a gozar Solo quiero libertad, solo quiero libertad No hay no, no hay no, no hay no, no No hay no, no hay no, no Quiero vivir en paz, quiero vivir en paz No hay no, no hay no, no hay no, no No hay no, no hay no, no Yo te voy a olvidar, por ti no sufro mas Dame solo un motivo, pa que no cumpla lo que digo Yo te voy a olvidar, por ti no sufro mas Ahora voy a gozar, ahora voy a gozar Ahora voy a gozar Nano Fernandez Ahora voy a gozar En la sección de la vida Y en la sección de la vida No me laisser en paz No me laere No mi laere En la sección en la sección de la vida